Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy estoy en Urvil, me ha dado por venir por aquí a ver un poco las tiendas. Os voy a enseñar un poco cómo es este centro comercial que está en Urvil, en Guipúzcoa. Y está muy bien, no es muy grande, pero bueno, bastante bonito es. Espero que os guste y ahora os enseño un poco los vídeos. Gracias.